Sin duda alguna, lo primero que hicimos al constituir el capítulo fue plantearnos el objetivo de proyectar a Tlaxcala y a la asociación como un referente a nivel nacional también. Y para esto establecimos efectivamente esos vínculos con nuestros pares de los diferentes estados y buscamos efectivamente tender puentes, generar sinergia. Han sido muy importantes porque nos han permitido mantenernos actualizados, ser actores o ser operadores del sistema jurídico mexicano y por supuesto sentirnos fraternos en una asociación de abogados donde podemos analizar, debatir, proponer diversas iniciativas de ley que nos permite por supuesto mejorar la vida jurídica del país y por supuesto de nuestro estado de Tlaxcala.